Hola, mi nombre es Carly Enriquez y represento a la Plaza Bolívar del municipio Miranda. Quiero invitarlos a todos al evento que estará fabuloso, el Miss Miranda 2012. De igual forma, quiero darle las gracias a Omar Riaza por la oportunidad que le brinda al municipio Miranda de hacer que la belleza mirandina se resalte y dejen muy bien al municipio, dejen bien parado al municipio Miranda. Y bueno, quiero mandarle saludos a toda mi familia y que gracias por apoyarme y a pesar de que han ocurrido enfermedades en mi familia, quiero que sepan que todas mis fuerzas están aquí y sigo luchando para dar más de mí cada día. Gracias.